Estuvimos grabando y seguimos grabando y haciendo muchas cosas, por suerte, con la banda. Alejo han estrenado ahora, bueno, un tema en redes, contanos un poco cómo fue ese proceso. Bueno, empecemos a grabar a principio de año más o menos, o sea, todavía no estaba hablando de esto de la cuarentena, en el estudio de Carlos Godoy, en Sinopsis, contenido, que bueno, Carlos tuvo la movilidad de prestarnos el espacio y todo, y bueno, estuvimos trabajando con Ari Branca y Franco Frete, que fueron los técnicos en grabación y después Ari se encargó de la parte de producción y bueno, el trabajo se terminó hace relativamente poco, un mes, y bueno, empezamos a meterle todas las plataformas, empezamos a distribuir, uno de los primeros objetivos de nosotros era tener material en Spotify para poder mostrar, claro, difundir, o sea, teniendo ahora esa herramienta, es como mucho más fácil decir, mirá, yo tengo una banda, tengo un tema en Spotify, entonces es un gran avance para nosotros. ¿Cuál ha sido el tema elegido? Los libros, bueno, Memoria de Invisible, del Flaco, así que es un tema que venimos tocando hace mucho tiempo y es uno de los temas que más nos representa, que más reversionamos, así que pensamos que podía ser una buena elección elegirlo como el primer single. Muy bien, bueno, ¿qué otras cosas están haciendo en este tiempo? Están grabando, nos decían. Sí, estamos grabando cuatro temas propios, que fueron que ganamos gracias al concurso de la banda joven el año pasado, así que estuvimos bastante tiempo para componerlos, pero ahora que tenemos los cuatro, ya estamos grabando full. Bueno, ¿cómo es este tiempo para una banda de música? ¿Se extrañan? ¿Extrañan el toque en vivo? ¿Lo aprovechan para otras cosas? Sí, estamos intentando aprovechar lo mayor posible este tiempo, bueno, Juanpi se puso a componer un montón, entre todo fuimos viendo ideas ahí por el grupo de WhatsApp, cuando no nos podíamos juntar, ahora que ya está un poco más flexible, empezamos con todo este tema de la grabación, estamos en el estudio de Colo Según en Ciudad Gótica, ahora trabajando con esto, como dice Juanpi, y bueno, intentamos aprovechar por el lado de componer y eso, pero sí, extrañamos mucho lo que es tocar, nosotros solíamos tocar siempre la grieta o lugares así, y se extraña mucho el vídeo porque es otra cosa, pero bueno, nos estamos conformando con lo que hay por ahora, ensayos y grabación nomás. La gente entonces los puede escuchar, ¿dónde han puesto el tema? ¿Spotify y a través de las redes también? En Spotify, en Instagram también podés escucharlo, o sea, si vos subís una historia, pues hay Buscar en Música y aparecen los libros de la buena memoria de Mostaza, en YouTube, todas las plataformas están, pero son las más conocidas, YouTube, Spotify.